Chavales, 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 a punto de las 10.000 Hay que ganar, chavales Con school Venga, va, chavales, va ¿En serio me va a tocar contra bots? Madre mía, pero bueno Tiene que estar medio muerto ya O mejor dicho Vale, me acertó una punta, pero no está nada mal Venga Venimos por aquí, por acá Y ponga plata Venimos por aquí, por acá Pim pan su Pim pan su Se la comió, se la comió 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 ¿Has muerto? Nada, he hecho muerto por el puto gul, tío Lo siento con la palabra Y enhorabuena Tienes tiempo Gracias, chavales, gracias Y me toca Lola 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 Y me toca Lola